Que debo estar encerrado por un virus que ni sé si exista Por las dudas nos quedamos en casa hasta que se extinga Y si nos quedamos tú y yo en cuarentena, nos encerramos evitamos problemas Solamente llenamos la alacena, de comida y tus labios son mi cena Si nos quedamos tú y yo en cuarentena, nos encerramos evitamos problemas Solamente llenamos la alacena, de comida y tus labios son mi cena No sé qué está pasando, allá afuera en el mundo Seguro que están tramando, algo pero todavía no lo descubro Yo solo sé que quiero estar contigo, no lo niegues que tú también conmigo Abrazados yo seré tu abrigo, solamente díjalo yo te sigo Pasándola bien con las pelis en Netflix, te pones tus shorts esos que se ven sexy Si yo voy por bols, tú haces el espagueti, dime si jalas o te yuye a baby Y si nos quedamos tú y yo en cuarentena, nos encerramos evitamos problemas Solamente llenamos la alacena, de comida y tus labios son mi cena Traigo ganas de tus labios por el virus, no me importa, jalo a todo contigo No utilizo cubrebocas, la única protección con Don Juan lo traigo en las botas Son para bailar contigo, toda la noche mamasota Rebota, rebota, se escucha corriendo en chanclas Mami, solo tú y yo estaremos a nuestras anchas No sabes cuánto extraño volver de nuevo a las canchas También meterle en el ángulo y que me des la revancha Sáquenme tarjeta roja por meter la mano No soy Enrique Borja, pero aún así la esclavo Prefiero ser directo, a ver si no te enojas Pero es que se me antoja que me des unas pantojas Sáquenme tarjeta roja por meter la mano No soy Enrique Borja, pero aún así la esclavo Prefiero ser directo, a ver si no te enojas Pero es que se me antoja que me des unas pantojas Si nos quedamos tú y yo en cuarentena Nos encerramos, evitamos problemas Solamente llenamos la alacena De comida y tus labios son mi cena Si nos quedamos tú y yo en cuarentena Nos encerramos, evitamos problemas Solamente llenamos la alacena De comida y tus labios son mi cena Jonathan, Jonathan Cruz Invasión Rec Producciones en el 2020 1-0-0, yeah Gracias.